No, no, Danny and my flow, dímelo que le ve, dímelo Ya me cautimo vemos, una que me vuelve loco Su perfume como agua de Dios, su cuerpo una nueva religión El otro día te toqué tu casa, después de un par de llamadas al whatsapp Y no querías quedar, porque te ibas con tus amigas a bailar Te vi desnuda con el cuerpo tan bonito, pero es que, pero es que Son los lunares de tu cuerpo que me tienes enamorado Es tu sonrisa lo que me tienes hipnotizado Será tu boca que me tienes demasiado enganchado Pero es tu cara la que me tienes cautivado Siente lo que siento yo cuando recorro tu cuerpo entero Que se estreme seco la humedad de comerte besos Siente lo que siento yo cuando recorro tu cuerpo entero Que se estreme seco la humedad de comerte besos Son los lunares de tu cuerpo que me tienes enamorado De tu sonrisa lo que me tienes hipnotizado Será tu boca que me tienes demasiado enganchado Pero es tu cara la que me tienes cautivado Ya me cautivado Ya me cautivado de amor Su lunares que me vuelve loco Su perfume como agua de Dios Y su cuerpo una nueva religión Que esté conmigo y desnúdame Te hagamos el amor donde nadie nos ve Que quiero sentir niña tu piel Y que tus besos me sepan a miel No te da amor le doy besitos en la boca, en la boca No aguanto su tenura y su carita preciosa Cuando hay luna llena se convierte en loba, en loba Y tiene el cuerpo duro como una roca, una roca Tu cara es la más divina que tiene esa niña Que cuando me mira por ella Sueño noche y día Quiero que sea mía para toda una vida Son los lunares de tu cuerpo que me tienes enamorado Es tu sonrisa lo que me tienes hipnotizado Será tu boca que me tienes demasiado enganchado Pero es tu cara la que me tienes cautivado Yo me cautivo de amor Su lunares que me vuelve loco Su perfume como agua de Dios Y su cuerpo una nueva religión Que esté conmigo y desnúdame Te hagamos el amor donde nadie nos ve Que quiero sentir niña tu piel Y que tus besos me sepan a miel ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!